Desarrolladores, arranquen sus Google App Engine. Ya es hora de mostrar al mundo lo que ustedes tienen. Todos tenemos grandes ideas, pero no es solamente haciéndolas realidad que nos situamos de verdad aparte. Le estamos pidiendo a usted, como a otros desarrolladores creativos de todo el mundo, que participe en el Google Cloud Developer Challenge, con una aplicación que haya creado utilizando el motor Google App Engine. Gane puntos para integrar los API de registro de Google Maps, YouTube y Google Class. ¿Piensa que su aplicación va a cambiar el mundo? Intégrela en las categorías de soluciones empresariales y para pequeñas empresas, categoría educación y asociaciones sin fines de lucro. ¿Desea hacer del mundo un lugar más apasionante? Consulte nuestra segunda categoría, la de aplicaciones sociales de productividad personal, juegos y entretenimiento. Entonces, ¿por qué debería participar? Aparte de obtener la satisfacción de diseñar la siguiente aplicación más extraordinaria para la plataforma Google Cloud, el reconocimiento global como un desarrollador revolucionario, por un lado, pero también algunos premios apreciables, como dispositivos Android, la posibilidad de compartir ideas con otros talentosos desarrolladores, en una conferencia Google, y premios en efectivo de hasta $20,000. Para empezar, visite el sitio web del concurso Google Cloud Developer Challenge para obtener más detalles. Siga el hashtag GCDC en Google Plus y empiece a labrar su propio camino. Entonces, ¿qué espera? Las aplicaciones deben entregarse el 21 de noviembre. Esperamos verles transformar sus mejores ideas en realidad.